Quiero hablar un poco más profundamente de fútbol, y por eso está del otro lado y le agradecemos y lo saludamos. Hernán, ¿cómo te va? Daniel Lugoa junto a Juan Martín Erauskin te saludamos, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, antes que nada, felicitaciones por esta primera presentación en el centenario en tu caso, y por el triunfo, ¿no? Que era, yo decía hace un rato, muy necesario para descomprimir desde varios aspectos. Sí, sí, más que nada, felicitaciones por el triunfo, ¿no? Bueno, es algo que estábamos buscando, que por ahí no se venía dando, pero bueno, hubo algunas situaciones que nos complicaron un poquito, pero por suerte lo conseguimos. A ver, yo decía, y por eso quiero hablar con vos de fútbol, te destaque como figura, pero sobre todo porque hacía rato que Ilmes no tenía un jugador que le dé ese funcionamiento al sector del mediocampo que ocupás. Digo, por ahí, si Lamberti hubiese venido dos años antes, hubiese sido un partido más, tal vez, que ya estaríamos acostumbrados a que jugás de esa manera, y por ahí nos hubiésemos quedado con los goles de Julián o las asistencias de Fede, pero me da la sensación que, y coincide mucha gente, te destacamos como figura porque hacía rato que no veíamos un 5 jugar de la manera que lo hiciste. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿no? Por ahí, a ver, mi característica es la de un 5 clásico, de cortar e intentar entregar rápido y bien. No siempre se puede, por suerte en el contexto en el que jugó el equipo, se dio que lo podamos hacer, que sirviera para progresar en el campo, y bueno, obviamente que el buen resultado hace que se destaquen algunas cosas, pero creo que va todo por lo colectivo, ¿no? Cuando el equipo anda bien hay muchos puntos altos. Mirá que no soy de soltar elogios, pero te vi, esto que decías vos recién, por ahí recuperar y jugar corto, pero también varias veces arriesgaste con el cruce, sobre todo para el lado de Martín Ortega, fuiste directo varias veces a buscar a los delanteros de mitad de campo, creo que en ese sentido también rápido incorporaste la idea de Walter. Sí, a ver, es un poquito lo que uno viene haciendo a lo largo, va a lo largo, estos últimos años, por ahí en Platense compartí mucho con Facundo Cruchet, donde yo cortaba o recibía la pelota y ya sabía que él estaba a la espalda del lateral izquierdo muchas veces, bueno, se dio con Martín, se dio algunos cambios de frente para Ema, creo que el primero no llegó, pero después llegaron bien y es un poquito eso, ¿no? Y a veces, bueno, intentar presionar un poquito arriba para poder sacar el equipo del fondo, jugar lejos de nuestro arco, pero bueno, como te dije al principio, no es de uno solo, es una tarea colectiva y creo que todos estuvimos bárbaros en ese sentido, ¿no? Hubo muchas ganas de salir adelante, que era lo que nos estaba faltando, de conseguir un buen resultado con nuestra gente y que estiró para ver si podemos empezar a meternos en esta lucha, ¿no? La verdad que Hernán decías que un poco te ayudó el contexto del equipo, lo colectivo y es así, ¿no? Porque en el debut tuyo con la camiseta de Quilmes, te toca hacerlo en un partido donde justamente no salió nada, donde por ahí no fue bueno lo colectivo, lo individual y no lograste destacarte y uno decía, por ahí, no vimos el jugador que por ahí Quilmes estaba buscando y en realidad era que el partido fue muy malo en sí, ¿no? No, por supuesto, a ver, la función del 5 no es una función de muchas luces y si cuando el 5 por ahí se equivoca muy seguido, obviamente que se nota, pero si un 5 juega bien, normalmente tendrías que pasar desapercibido, es cortar y sacarse la pelota encima lo más rápido, buscar un pase claro y la clave es que me nombren lo menos posible, eso sería lo ideal, entonces, bueno, partiendo de eso, como te dije, el contexto del equipo fue muy bueno y hoy por ahí ustedes, obviamente que la imagen que vimos con San Martín no fue buena, en ese contexto podés encontrar un buen funcionamiento, donde se destaca por ahí lo que hizo Fede González, que es un partidazo, otro gole de Julián, podemos destacar un montón de cosas, las 6, 7 situaciones claras que tuvimos en el segundo tiempo, nada, justo porque toca hablar de mí, pero un montón de cosas buenas que hizo el equipo y en un contexto favorable durante mucho tiempo, porque creo que durante todo el partido lo pudimos hacer, ¿no? Lo hablábamos un poco en bromo, un poco en serio después del partido, ahí en la zona de vestuarios, cuando pudimos hablar con vos, acerca del momento en el que te tocó llegar, cuando te fuimos a hacer la nota en la sede social, el día de la firma, con mucha ilusión, con mucha alegría y un par de semanas después te encontrás con una racha de derrotas, con Pierre Barrio que se va, con el técnico que termina renunciando, y decíamos, en algún momento, ¿qué pasó? ¿a dónde me metí, no? Después obviamente que los triunfos calman un poco toda esa situación, pero en un momento te pasó decir, epa, ¿qué pasó? No, sí, tal cual, pasó, pasó. De ahí a los dos días que estaba queriendo ir, la situación por ahí que no le tocaba participar y le había salido la chance de poder volver a jugar en primera, lo del técnico, la lesión de Mati Budiño, un montón de situaciones, lo de Blanco, y bueno, nada, es un poco, a ver, lo raro de esto es el mercado de pases en medio de la continuidad de un campeonato, tuve la mala suerte de que llegué y no se dio el resultado y el técnico tenga que dar un paso al costado, y son situaciones que se fueron sumando en el, todo en el mismo momento, ¿no? Parece a propósito. Pero bueno, fue un nuevo comienzo este para todos, arrancamos todos de cero con, viste, cuando se ve un técnico nuevo, las esperanzas se renuevan para todos, todos se vuelven a sentir parte, y eso hace que, bueno, estemos todos obligados a dar el máximo para pelear en el lugar, ¿no? Sí, te vuelvo a meter en el partido, te vi hablar mucho con tus compañeros, sobre todo para ordenar, ¿esto tiene que ver con tu forma de ser, de jugar y de vivir los partidos, o también tiene que ver con esto de que hay una nueva idea, que era un esquema distinto al que venían usando, y que algunas cuestiones hay que ir corrigiéndolas? Sí, a ver, nada, por ahí soy de hablar un poco, a veces más, pero bueno, nada, un sistema nuevo, por ahí que los chicos venían alternando y haciéndolo, partido sí, partido no, dependiendo del rival, hicieron lo que veía el chino en su momento, el técnico mantuvo la línea de tres, con los dos laterales volantes, cambiaron las características, o sea, al entrar Emma que tiene más vocación ofensiva que Vinde, había que recorrer un poquito más para ese lado, y bueno, ir ordenando, intentar, a ver, cubrir los espacios, ¿sabes? Que tampoco uno sabe todo y tiene la verdad, nos tenemos que ayudar entre todo en la cancha, y por ahí a veces con una palabra es más fácil, ¿no? Pero va a haber partidos que vas a tener que jugar con una soga, porque el otro día, la verdad que de a rato, bueno, Kevin y Bonetto se te iban lejos, y los laterales también pasaban, digo, para un 5 ver que de golpe está todo el equipo en ataque, debe ser como alguno que me dé una mano, ¿no? Sí, sí, bueno, Kevin, Julián, Martín, Ema, Rafa, que se me iba cada tanto, así que nada, es un equipo que le gusta ir, pero nada, es algo bueno, intentar jugar el partido bien arriba, con ganas de hacer goles, sí hay que ser muy inteligentes, hay que terminar la jugada, ¿viste? Eso creo que hoy es lo más importante en el fútbol, para no tener las transiciones rápidas, que nos agarren, poniendo al parado, nos pasó el otro día en una, que la falta hacer en la línea, hubiese sido el 1-1 y se hubiese hecho un partido mucho más difícil, entonces tenemos que ser inteligentes en estas cosas, y bueno, no darle posibilidades al equipo rival, ¿no? Hubo, para mí lo mejor fueron los primeros 15 del segundo tiempo, donde fueron muy claros ustedes, les faltó por ahí definir hasta que llegó el gol de Julián, y ahí sí, ya casi después el partido se transformó en ver si Quilmes hacía el tercero o algo más, pero sí me quedé por ahí los últimos 5 minutos del primer tiempo, pareció que en algún momento el equipo se quedó sin aire, ¿notaste eso? No, sin aire no, perdimos la pelota, el rival también juega, un gran rival, con jugadores importantes, que vienen trabajando hace años, que consiguieron la mayoría el ascenso, y es un equipo que hoy es animador también, y que está en la misma lucha que en nosotros, entonces hay que entender que el rival también juega, nos ganaron el medio, por ahí fallamos, tendríamos que haber cerrado un poquito más, retrasar a nuestros dos internos, y esperar unos metros más atrás para que no nos ganen esa segunda pelota, que la habíamos ganado los primeros 30-35, pero creo que fue eso, nosotros dejamos algunos espacios, y el rival también juega, ¿no? Y si lo dejás jugar, te lastima. Están ahí cerquita de vuelta del reducido, sos de mirar, de ilusionarte, considerás también que semana a semana pueden entrar, salir, entrar, salir, y que falta un montón, ¿sos preferís mirar la tabla más cerca de los momentos de definición? No, no, por supuesto que estamos mirando la tabla, estamos mirando la tabla constantemente, es el objetivo poder el día hasta el final, meternos en el reducido, el primer objetivo es meternos en el reducido, estamos ahí, pero bueno, eso te lo lleva a la regularidad, y veníamos de tres partidos sin sumar, que eso te relega mucho, son nueve puntos, entonces en esta categoría tal vez es un campeonato para inteligentes, para perder lo menos posible, fíjate que en estos nueve puntos con dos empates estábamos adentro de la zona, entonces hay que ser inteligentes, hay que saber manejar los tiempos, los partidos, la ansiedad, y bueno, nada, volver a hacernos fuerte de local también va a ser importante, que nadie se lleve nada en nuestra cancha, con nuestra gente, eso es algo bueno, así que lo tenemos que aprovechar también, ¿no? Sabés Hernán que se está por concretar, bueno, le toca estar lamentablemente lastimado, pero se habla de una posible venta de Martín Ortega a Platense, justamente, donde vos estuviste varios años en el último tiempo, ¿te pidió algún consejo, alguna recomendación, algo para que lo asesore sobre su posible nuevo club, o no se habló nada del tema? No, no, no se habló nada, no se habló nada, me comentó apenas ayer que estaba dentro de las posibilidades, que habían preguntado por él, pero no, quedó ahí, es un tema por ahí muy personal, sí, a ver, sí que es un pie que está ordenado, él ya lo sabe, y obviamente que tiene las referencias, pero no, no se habló del tema, no hablamos mucho de esto, mismo cuando llena que algún compañero puede ir o puede llegar, intentamos en este momento no desviarlos la cabeza, ¿no? Pensar en lo nuestro, en lo que tenemos por delante, Martín es un chico muy inteligente, no se fue de foco en ningún momento, y cuando se le tenga que dar, se le va a dar, pero mientras esté en el plantel, él está dando el máximo, como lo demostró el otro día, ¿no? Bueno, la última, antes de despedirte, se viene una cancha chica, ¿no? San Telmo, condiciones tal vez más complicadas, en cuanto a comparar lo que fue jugar el otro día en el Centenario, con la gente a favor, un campo que estaba bastante bien y amplio, a lo que puede ser el domingo, ¿no? Sí, sí, a ver, mientras la cancha esté en buenas condiciones, el tamaño es el mismo para los dos, vamos a intentar jugar los dos equipos, ellos también vienen de unas derrotas en fila, cambiaron el técnico, vuelve un técnico conocido de la casa, que va a tener otra espalda, va a llevar tranquilidad y va a salir un partido, a ver, en esa cancha, o muy trabado en el medio o abierto, tenés las dos posibilidades, ¿no? Porque cuando vos quedás muy pasado en esa cancha, una transición ya te deja en posición de ataque, casi de borde de área, así que un poquito lo que te decía antes, ¿no? Es una cancha donde tenemos que ser inteligentes, aprovechar las situaciones y no dejarle espacios al rival, ¿no? Bueno, un cambio de frente como tuyo, como lo del otro día, ¿pueden ser una asistencia? Sí, 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 pero bueno, no, es importante poder ayudar al equipo, sumar desde donde a uno lo toque, y creo que todos juntitos, se demostró el otro día, ser evangelista que no venía jugando, entró, hizo un partido bárbaro, con muchas ganas, el tanque, todos, Elma también, que le estaba tocando entrar los últimos partidos, le hizo de arranque, y estamos todos preparados, y todos somos importantes, ¿no? Hernán, felicitaciones nuevamente, te agradecemos por el tiempo, y bueno, nos estaremos viendo en la semana. Bueno, muchas gracias, y saludos para todos. Pasaba entonces ahí Hernán Lamberti.